Ay, ya tengo la caja en mis manos. Vamos a ver qué tiene esta caja. El recibo de la luz. Ay, no puedo creer que otra vez me llegó tanto. Un kit de frijoles. Justo el martillo que quería. Mira, ¿qué es esto? Blondie, ¿qué hacías aquí? Vete para allá, bebé. Marlene, ¿qué hacías aquí? Y con un tutú, bebé, no lo esperaba de ti. Definitivamente en esta caja de los 15 finalistas viene de todo. Pero bueno, dejémonos de bromas y vamos a ver lo que realmente viene en la caja. No, perdonen la palabra, mamen. Estoy en el top 15 de los NYX Face Awards y aparte me mandaron una segunda caja. A ver, quiero soltarla por ahí vidrio, entonces. Bueno, perdonen si rompí sus tímpanos. Pero en esta ocasión, bebecitos, estoy más que emocionada. Antes que nada, hello sexys, porque en el unboxing pasado se me pasó. Se me pasó decirles hello sexys, yo sé que lo extrañaron. Y sin más que decir, bebecitos, comencemos con este unboxing de los Face Awards de NYX Professional Makeup México. Siempre me pasa que cuando me llegan paquetes me emociono tanto que me rompo una uña. Por favor, que me mostrase en este momento. Y aquí decía algo la caca pasada, entonces. Felicidades top 15 adicción al tamal. Digo, la vía al escuro. Sí se pudo. Y de verdad, bebés, esto fue gracias a ustedes. Gracias por estar votando por mí. Y este viaje todavía no termina. Voy a seguir necesitando de su apoyo. Entonces estén pendientes a mi próximo reto. Y a las fechas que les voy a estar anunciando en mis redes sociales para que comience la votación. Igual les voy a dejar toda la info en la parte de abajo para que vayan calendarizando cuándo van a empezar a votar por adicción al labial. Porque hashtag team adicción al labial, ¿ok? Ok. Veo esta mochilita súper bonita por parte de Trendy Accessories. Y dice, ahora eres parte del top 15. A todos nos cautivó tu talento y no podemos esperar a ver lo que harás en el siguiente reto. Disfruta tus regalos y mucha suerte. Por cierto, Trendy Accessories, la mochilita pasada la he estado usando mucho porque yo soy muy de mochilas. Y este es el tamaño perfecto que le cabe un libro, mi cartera, el celular, el cargador, el labial y el polvo. Entonces, thank you. Y les recomiendo mucho estas mochilitas. Son súper funcionales. Ay, Borana nos envía. Un paquetito, según yo sí es el logo de Borana. Dice, haz de la competencia al sol. Me imagino que esta es su caja que mandan cuando hacen envíos. ¡Wow! Felicidades top 15. Ser el próximo artista del año requiere de mucho esfuerzo. En Borana pensamos cuidar tu piel con lo mejor de Mario Badescu y Daily Concepts. Estamos seguros que te encantará. Además, porque sabemos que para llegar hasta aquí es con la ayuda de tus increíbles fans. ¡Sí! ¡Gracias a ustedes! Adictos al labial, sexys, hermosos, bebés, los amo. Quiero todo con ustedes. Yo pago la cuenta que todo diga. A todos ellos les regalamos envíos gratis para que compren lo que quieran de maquillaje, belleza y skin care. Así que no te canses de compartir este cupón con todos y cada uno de ellos. ¡Bebés! Entonces les voy a dejar el cupón de aquí para que tengan envío gratis en la página Borana. Que me puse a ver lo que tienen y tienen cosas increíbles. De verdad. Y esto es válido hasta el 10 de junio, ¿ok? ¡Wow! El guante de Globe Makeup Eraser. He visto que este se había puesto muchísimo de moda. Es para quitarte el maquillaje con ayuda de un guante y dicen que funciona súper bien. Vamos a usarlo el día de hoy. Hoy que traemos un poco un beat natural. Mario Badescu. Oigan, esta marca yo la he escuchado muchísimo. No la he probado. Ya la estaremos probando. Y me han comentado que es súper buena. Daily Concepts con Jack Sponge. ¡Uh! ¿Qué es esto? Es una esponjita. No tengo la menor idea que sea. ¡Ay! Es como una esponja para exfoliar. Me imagino que... Vamos a leerlo mejor. Es para la cara. O sea, delicadamente limpia, exfolia, balancea y regenera tu piel. Hecha con raíces de con Jack 100% naturales. Daily Concepts. Otra esponjita, pero esta es más para el cuerpo. Que justo quería comprar una de estas, ¿eh? O sea... ¡Ay, no! Y aparte se siente... ¡Wow! 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 Huele súper, súper, súper rico. ¿Qué huele esto? Es como... Eh... Galletita. Dice... Esponjita tratada para que no... Eh... Tenga microbios. Antimicrobial. Es que viene en inglés. Lo anó. Eh... Spanglish. Seando. Antimicrobial protection to inhibit the ground of non-public health microorganisms that cause stain odor and decay of the treated sponge material itself. ¡Wow! Al parecer es una esponjita que ayuda a que no se creen microorganismos que causen malos olores. Tiene una loción limpiadora Alpha Grapefruit de uva de Mario Badescu. Vamos a olerla. Huele como a limpio más bien. Esta se supone que la usas después de limpiarte la piel con tu cleanser normal y la loción va después. Eh... He estado cuidando mucho mi piel después de que leí este librito que les comenté en mi video de... Eh... Probando esta base coreana. He estado usando la loción mañana y noche. Y se los juro que hace la diferencia. Ya estaremos probando esta de Mario Badescu. ¡Ay, vean! La Lulatch es esta marca que es experta en productos para la eh... Como para el cuidado de la piel. Mandó una cosmetiquerita súper bonita. Y es del protector solar, fluido solar de 50 y es justo el que uso todos los días. Esta marca Lulatch me gusta mucho, mucho, mucho. Seguro viene el naranja que es el que yo uso. Sí, yo este es el que uso todos los días. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Tiene esta textura como de cremita que se absorbe muy rápido y que yo uso abajo de maquillaje. Porque el único filtro que yo uso es el filtro solar. Silver Powder de Mario Badescu. ¿Qué es esto de Silver Powder? Me la acabo, ¿verdad? Lo le dije. Oigan, ¿vieron eso? Como que viene con presión. Ok, este es un polvo para combatir el brillo en la piel. Eh, me imagino que es para maquillaje también. Tipo, no, a ver. Water, damp, cotton ball in the powder and press in the nose. ¡No! ¡Guau! ¡Es una mascarilla! Es un polvo que es una mascarilla. O sea, con un algodón mojadito, pones el polvo y presionas sobre la nariz, los mejillas o otras áreas donde tienes los poros sucios. Remueve después de 10 minutos con tu tóner o astringente. Usa de una a dos veces a la semana. ¡Guau! ¡Burana! ¡Qué emoción! Y aquí tenemos el último producto. Que es... También de Mario Badescu. Badescu, Drying Lotion. ¿Qué es un Drying Lotion? Dice, formulada para complexiones problemáticas, nuestra efectiva Drying Lotion ayuda a secar los granitos y balancear el oil, la grasita en la piel. Contiene ingredientes naturales para ayudar a eliminar las impurezas de la piel. Igual este con un algodón, yo me imagino que con un cotonete debe de servir. Bueno, porque pues sale el granito. A ver qué más hay por acá. Oigan, al parecer había un productito que se había salido. Este es de Bellísima y es una crema corporal. Bellísima nos mandaron un este... Un... Lotion la vez pasada de sandía. Y ante todo estoy... Bellísima. Ay, es como justo el olor que tiene el body. Entonces ya es como para ir súper limpia y olorosa a todas partes. También los bebés de Freak Show, que es esta tienda de efectos especiales, mandaron otra lapicera que veamos que tiene adentro. ¡Wow! Es algo de efectos especiales. A ver, a ver. ¡Ay, qué va a ser! Ay, claro, esta es una esponjita que lo que haces cuando usas algún color es que pasas la brocha por acá y se queda el color y está lista para aplicar cualquier otro color. Estas esponjitas me encantan porque te resumen el tiempo de no tener que lavar la brocha y de repente esperar a que se seque, sino todo es... ¡Tas, tas, tas, tas! Súper funcional. Justo mandaron esta espatulita que esta es perfecta para trabajar como la cera, un poco las prótesis para las heridas, para darle forma a como los bordes de las cositas. Una esponjita para dar textura al maquillaje. A prueba de agua y a prueba de luz, maquillaje FX. Ok, ¡wow! Vienen el color rosa, por supuesto, con el reto. Este color cafezoso como bronce. Y este color como limón. Vamos a testearlo. ¡Wow! Cómo me dejaron, ¿eh? Están increíbles. Bastante buenos y creo que esto va a funcionar como una base perfecta para el reto. Ya estoy limpia y ahora sigamos con esta cajita de Trendy Accessories, que vienen bastantes cosas. Trendy Accessories, hashtag top 15, top 15 family. A ver... ¡Wow, Beto! Súper bonito de gatito. Una gorrita me la pondría, pero se me va a deshacer el chonguito. ¡Ay, una cosa súper kawaii! ¡Me encanta! A ver, todo tiene carita. Una como coronita de flores. Una carterita. Bueno, más bien este es un tarjetero, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Y aparte viene un gatito. ¡Ay! Este es como un monedero, pero holográfico. Que justo traigo esta onda holográfica. De hecho, tengo una cangurera holográfica que obviamente voy a meter esto cuando traiga como moneditas y así. Porque no le cabe mi cartera. Entonces está súper linda. Me encanta. O para las tarjetas de memoria, luego es un show encontrarlas. Creo que también está muy buena para eso. Una carterita que combina también de gatito. Otra pulsera que no saben. La otra que me regalaron la vez pasada la he estado usando. Me gusta muchísimo. Vamos a ponernosla también esta. Oh, me gusta. ¿Sí, no? A ver esto. Unos lentes de sol. Me surtieron de accesorios, ¿eh, Trendy? Una pashmina. Obviamente voy a ganar los Face Awards México. Basta de jodería. Vienen también dos chokers. Me gustan. Muchas gracias. Y por último viene una bolsita que es un helado. Ice cream. Accesories, muchísimas gracias por pensar también en nuestras necesidades de accesorios. Y aquí viene lo no importante porque todo es importante, pero sí importante porque pues vamos a hacer con esto el próximo rato, ¿no? Tiene una cosmetiquera más grande en esta ocasión. ¡Qué cool! ¡Guau, eh! Vienen bastantes, bastantes cosas ahora. Bebes, vienen tres máscaras de colores pasteles. Las estaba probando y guau, ¿eh? Bastantes lindos los colores. Esto va a ser de muchísima ayuda porque no sé si les conté ya en este video, pero el próximo reto es Candy Land. Es decir, mundo de dulces. O sea, mi mero mole. Pero bueno, veamos qué más vienen por acá. Veo bastantes delineadores en tonos de todo tipo. Vienen estos oscuros que... Black Sparkle. Estos son de ojos en crema. Este es Inner Eye para la línea de agua. No, 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 no. Estoy fascinadísima. Viene el moradito como un lila más azuloso. Un rojo, un morado, un morado metálico. Un rosa, este... Como clarito. Estoy medio en shock, la verdad. Rosa clarito. Este otro NYX Sweat. Este es para labios. Aunque recuerden que a pesar de que un producto diga que tiene un propósito, nosotros sabemos que puedes usarlo para lo que sea. Viene un glitter, que aquí tengo estas tijeritas que me van a ayudar a abrirlo. Esperemos que no me saque un ojo. O una pestaña. Y a ver, ¿qué tal este glitter? Veamos, veamos. Me encanta. Súper bonito. Me encanta, me encanta. Y siento que este reto se presta para hacer tantas, pero tantas cosas. Digo, safari también, pero este en lo personal para cosas con las que siempre he soñado. Y me parece que eso hace el maquillaje de fantasía. Hacer todos los sueños y todos esos personajes que siempre tuviste en la cabeza realidad. Este labial oscuro que se llama PAM UP. Vienen también otros delineadores, bebés, es que, bebés, es que vean, esto es súper muchísimo maquillaje. No sé ni siquiera por dónde empezar. Vienen otros delineadores, estos son como en tonos más neutros, colores pieles, rosas, este, vienen básicamente en todos los tonos, para todos los tonos de piel. Vienen también estos pigmentos en un verde, lila, este, azul, doradito, azul metálico, bronce metálico, verde metálico, lila metálico. No mames, vamos a probar uno. Este se ve fabuloso. Wow, este pigmento se ve muy lindo ese tono. Pic 06. ¿Por qué se llama Pic? Guau, guau, this is so pretty. Vean qué bonito tono. ¿Sí lo alcanzan a ver, bebecitos? Guau, todo que ver, vean esto. Fabulosísimo. Estos pigmentos, justo para el reto pasado usé un pigmento para hacer los detalles en dorado y me gustó bastante. Entonces seguramente vamos a estar usando de estos. Algo parecido, pero este es en lila. Este es en un verde como metálico. Guau, este verde también está fabulosísimo. Estos pigmentos, mis respetos, eh. Otra máscara rosita. Estos NYX Cosmic Metals que les recomiendo muchísimo si les gustan los acabados metálicos. Vienen labiales, bastantes labiales. Esta base que se llama Mineral Foundation en el tono 04. Es una base de tono clarito. Un glitter dorado. La Ultimate Shadow Palette en hombre. Estos, justo tengo esta paleta súper buena. Un Vivid Bright que estos son perfectos para base sombra en tono café. Y Dios mío, es que neta no sé por dónde empezar. O sea, tienen una brocha fibra sintéticas. Este, oh, mi Dios. De vez es que ni siquiera metiendo toda la mano puedo enseñarles todo lo que viene. Vean todo esto. Wow. Son, este, labiales que secan en mate, labiales que secan en metálico, este, los Liquid Sweat, los Lingerie. Este que dieron en un tono más, eh, creo que era más clarito el No Filter, que es con el que usé para sellar el retro pasado. Viene una Primal Colors. Esta, la negra, fue mi favorita. O sea, de verdad no había usado una sombra tan perra que fuera negra. Vamos a ver si esta es igual de buena. Wow, este naranja también se ve súper bueno. Y no saben cómo me encanta hacerme sombras naranjas. Más labiales. Dios mío, Dios mío. Estoy como en shock, la verdad. Un iluminador que se llama A Way We Blow, en dos tonos. ¡Qué padre! Un polvo para finalizar, pero es como bebé. Vean esto, qué bonito, qué cosa tan bella. Es un bebé. Corrector. Otro de los polvitos, pero este es como un tono más claro. Dios mío, vienen más labiales, más labiales. Corrector. Corrector. Más labiales. Muchas, muchas gracias. Aparte la cosmetiquera está preciosa. Pero no se vayan porque hay más. Ahora, un corte y volvemos al estudio, Lolita. Oh, girl. Esto se siente como dice Jeffree Star. Esto se siente muy caro. Esto se siente muy caro. No, lo he visto mucho. No, lo he visto mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan bella! Bueno, vamos a checar la pigmentación, si nos quedan dedos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh, mamá! Creo que antes del reto voy a hacerme un maquillaje con esto. Una BB Cream. Es un tono nude, el tono clorito. Este Lip of the Day, que es como un labio para hacer trazos en los labios. ¡Wow! Un Finishing Spray. Dewey Finish, o sea, para un acabado mojadito, pero es tan bebé. Como para traerlo en la bolsa, ¿no? Me encanta. Justo, ay, era lo que le pedí a los rígis magos y no me trajeron. Un limpiador de brochitas, que es justo y necesario. Unas toallitas desmaquillantes. Unos papelitos para matificar la piel. ¡Pestañas! ¡Ya! Unas Wicked Lashes. Más pestañas. ¡Wow! Están buenas, ¿eh? Vean esto. ¡Ay, el How Me Deal Me Up! Este es de mis primers favoritos. Lo que tiene es como una sensación que aliviana la piel cuando está irritada. Se los recomiendo muchísimo. Un Ombre Blush. Otro polvito. Otro polvito de No Filter. Más de las bases Total Control. Obvio pines de los Face Awards, que ya saben que yo soy súper familia Face Awards, entonces vamos a ponernoslo en este. Ay, muchas gracias. Me siento parte de ustedes, de verdad. All Over Balm. All Over Balm. Con tonos neutrales. Esta paleta de highlighters que neta amo. Se las recomiendo muchísimo. Vienen colores súper interesantes. Se llama Stroke of Genius y es súper buena. Se las recomiendo Malplan. El Wonder Stick, que amo, amo. Y este justo lo traigo puesto ahorita. Vienen también algunos delineadores. Nick's Treasure Lee. Este es como... Oh, este es como para hacer formas. Y vienen ideas aquí. Me encantan, me encantan. Por supuesto no podían faltar brochas, que mientras más brochas, más cosas se pueden hacer, de verdad. Gracias por tantas brochitas increíbles. Puff para ponerte polvo. Estos que son dos máscaras. Me imagino que una es la... Como la base. Y después se pone la máscara. Esponjitas. Y esto que viene aquí, que es... Un estuche para meter cositas de mix. El tamaño perfecto para la bolsa. Y pues nada, bebecitos. Wow, wow, wow. Terminamos con este unboxing. Bebes, recuerden que ustedes forman parte de este reto para mí. No solo en las votaciones, sino que sin ustedes esto no se va a poder hacer realidad. Les dejo... Les voy a dejar toda la información en la parte de abajo. Voy a estar leyendo los comentarios. Y pues nada, bebecitos. Nos vemos en el segundo reto. Chao.